Si hay alguien experto en venta online es eBay. La plataforma de comercio electrónico celebra 25 años acercando a los internautas la compra de miles de productos que van desde tecnología hasta deportes y por supuesto artículos de motor. Se ha convertido en un barómetro de las tendencias en todos los mercados. En los últimos meses eBay ha advertido un importante incremento del interés por los artículos de bricolaje en general y de reparación del automóvil en particular. Seas humanitas o no te mostramos en cuatro sencillos pasos cómo encontrar ese artículo que buscas para tu coche. Primero accede a la sección de motor de la plataforma y organiza qué necesitas coche o moto, herramientas, tecnología, neumáticos. Segundo en cada categoría tendrás un amplio menú en el que encontrar lo que necesitas por marca, color, estado del artículo, el filtro afina el resultado y reduce el tiempo de espera. Tercero, para evitar errores en la elección del artículo, eBay cuenta con una herramienta interesante que muestra la compatibilidad del vehículo con el artículo seleccionado. Tan solo hay que introducir marca y modelo. Cuarto, eBay destaca algunos artículos bien porque ofrecen descuentos especiales o bien por ser los más populares entre los usuarios. Ya solo tienes que elegir artículo y decidir qué hacer con él. Comprar, añadir a la cesta para hacer una compra conjunta o añadir a la lista de seguimiento y valorar más detenidamente la decisión. Es el vendedor quien marca los tiempos de entrega y opciones de pago. eBay ofrece una garantía al cliente con la que podrá recuperar su dinero si el artículo no llega o no corresponde a la descripción facilitada por el vendedor. Como ves, no hace falta ser un experto en internet para encontrar la pieza que necesitas para reparar tu motor. Lo del montaje ya es otra cosa.